En la casa de la jugada de contragolpe, mala maneja Pochettino, centro-atrás, en la misma línea, rebota en Asmat y Estefanelli anota el primer gol del partido, el gol de la Alcona ahí en el 14, sorpresa, entre la gente del 14, juega el centro, Asmat y el gol. Contragolpe fulminante, no hay defensa de Vélez, ya como habíamos dicho en la previa, es bastante permeable y muy distraído, ¿no? 1-0. Bueno, acá va la gran jugada de Matías Vargas, realmente un golazo porque le pega a los Romarios, a los Chapulis, miren, de puntín, hace rato que no se ven jugadores así, hay varios que están haciendo, ¿eh? Pero hay que tener mucha calidad, mucha técnica para hacer esta jugada a dos pies y después, para sacarla con toda la fuerza y la potencia y de rastrón, la mete de puntín al 8 a Polín Romario, un golazo, realmente de Vargas, ¿eh? Acá va el remate de Caire, no puede el arquero, si quiere agarrar la cabeza el arquero Rossi porque ya había tapado uno y acá casi agarró el segundo, este se adelantaba igual, no creo que si la sacaba iba de vuelta al penal. Así que sobre la hora, en descuento, para romperme el pronóstico, ganó el 10. Bueno, acaba la jugada, la ganada de Tienes Silva y le pega un derechazo, nada para hacer para Pelegrino, que recién había tapado una persona a pelota, pero todo lo creo que acá, el pelado, ¿eh? Uno de los goleadores del torneo, 6 goles tiene ya, a ver, Silva, ¿eh? Muy lindo gol de derecha, el escogor de Boca Juniors. Muy lindo remate, ya nota el primer gol, Arsenal 0, Banfield 1, Silva. Bueno, acá una de la jugada insólita, estaba lesionado el arquero, se la tira para atrás, encima mal parado, lesionado, encima el defensor se la tira sabiendo que está lesionado, hace un pif de aquellos Pelegrinos, miren lo que hace. Ya lo había dicho en la previa, que es un peligro, Pelegrino, ¿no? Pelegrino, ¿no? Pelegrino, Pelegrino, Pelegrino. Insólito, el gol de la... Lesionado, no salió, o sea, se lesionado, no sabemos bien, pero insólito el gol, ¿eh? Blooper insólito, insólito. 2-6. Bueno, acá, de derecha Bruneta, rebota en un defensor, Juan Bruneta. Rebota en la cabeza y se le mete a Hilario, que no tocó ninguna pelota. Bueno, acá llega al centro de la derecha, la cabecea de Arbiti, o al medio la deja pasar, y Sporle que meta, pim, pam, pum, pim, pam, y le mete la derechazo, o el derechazo, mejor dicho. Y el jugador, el juvenil, anota su primer gol en primera, pum, 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 pam, que no la agarro, que la agarré, y la mandé a guardar. 3-1, Banfield, frente Arsenal, en el viaducto, Sporle. Bueno, acá va el centro de Auski, cabezazo de Lucas Viatri. Perdón, pero es muy curiosa la jugada, porque los de Colón están mirando el partido, ¿qué hacen? Están mirando el partido, muchachos, avísenle que se vienen. ¿Qué hacen los muchachos de Colón? Están jugando contra el puntero, te dormiste y te clavaron el gol, increíble. Lo venía llevando, y ahí le metieron el cabezazo, pero lo dejaron suelto a Auski, ¿no? 1-0. Bueno, acaba la jugada, se ensucia un poco, no sé si se pega en la mano un defensor, pero Ángel González la pone muy bien con el pie de punta, y anota el primer gol para el Tomba en su cancha. 1-0 el equipo Tombino, acaba de festejar el jugador, Ángel González, muy lindo gol, 1-0. Bueno, ahí va el centro de Paul Fernández de córner, al área chica el arquero se queda, se queda mucho el arquero ahí de Tigre, y el cabezazo de Jaime Ayobí, como habíamos dicho en la previa, anota el segundo. Bueno, acá va el gol, el descuento para Chino Luna, 2-1 pone el partido en por de Tigre, un rebote, y queda solo, y descuenta. Bueno, acá va el centro, pica la pelota y Franco Soldano mete el cabezazo, anota el primer gol para Unión en su cancha, Franco Soldano, habíamos dicho en la previa que iba a anotar, acá está el gol, se durmió la defensa, dejaron picar la pelota, 1-0. No se entiende muy bien a que está jugando Temperley atrás, mete en el centro, y Godoy, muy lento atrás el equipo de Celeste, impresionante, si sigue jugando así le van a meter un par de golemas, dos o tres golemas, muy mal atrás, acá le damos de vuelta a la jugada, el centro atrás, nadie rechaza, todos quedan cortos, y Godoy anota el segundo, Unión 2, Temperley, cero, ahí en Santa Fe. Acá viene el centro de córner, y Adrián Arregui, solito, cabecea y descuenta para el equipo gasolero, ahí en cancha de Unión, en cancha de Unión, perdón, bueno, no le alcanzó, 2-1, termina el partido, con el gol de Arregui fue para decorar el resultado. Bueno, acá la buena jugada de Acuña, ahora la vamos a ver bien, y Lautaro Martínez anota, de primera, muy buena jugada, y bueno, miren, miren que buena jugada, va para acá, para allá, mete el centro, de anticipo, a primer palo, como marcan los libros, Lautaro Martínez puede anotar el primer gol, en un partido caliente, para un partido difícil, Racing anota el primer gol ahí en el Duco, de anticipo, 1-0. Bueno, acaba la jugada, por derecha, centro, remate, hay un buen remate, y una buen tapada de Orión, y después, Ignacio Puseto mete la plancha, acá este gol no tendría que valer, es una jugada, debe estar anulada, no sé cómo dejarlo seguir, es una plancha con riesgo para el adversario, va muy fuerte, ahí miren, ahí va, ahí va, miren, no, no, no vale, no valdría, va, tapa bien Orión, y bueno. Bueno, acá la buena jugada de San Lorenzo, que termina con un gol de vestidor, a los 33 segundos, 32, 31 segundos, apenas Vergesia anota el gol para San Lorenzo, no la dejó tocar Independiente, sacó del medio San Lorenzo, y mandó el gol, eh. Luida Campaña, y anota el primer gol, Lavandino Vergesia. Bueno, acá va la jugada, remata, el arquero Campaña, pero Bellucci no perdonó, eh, la jugada la inicia a él, va el remate, el arquero tapa, y Bellucci agarra la basura y la mete en el tacho, 2 a 0, gana el ciclón, en la cancha Independiente, los miran de atrás los jugadores de Independiente, 2 a 0. Bueno, acá un muy buen centro de Juan Sánchez Miño, y un excelente cabezazo a la europea de Germán Deniz, para achicar la diferencia, pero ya terminé el partido, no hubo nada que hacer, 2 a 1. Bueno, acá viene el centro, y Adrián Balboa anota el primer gol del partido, lindo cabezazo, ojo con este delantero que es temible, eh, muy buen delantero, excelente, viene el centro, cabezazo, él se elevó más que nadie, y anota el primer gol, nada puede hacer, Olave, 1 a 0. Bueno, acá hay una obra maestra del terror, de la defensa del pirata, no saben quién se manda más el bardo, y bueno, la jugada se la dan a Adrián Balboa, y mete su segundo gol, no le pegó muy de lleno, pero el desastre que hicieron ahí, le meto, un desastre atrás, y bueno, lo dejaron en el pelotón de fusilamiento a Olave, y 2 a 0, segundo gol de Balboa, acaba el remote del Taka Bieler, bien pateado, después de un penal que hizo el arquero Cherini, que es una vergüenza, lo que hizo, le pegó una trompada, dos trompadas prácticamente, al mismo Bieler, increíble el penal que hizo, y acaba Bieler, y acerca el partido, a veces le complica a Sarmiento, porque descuenta, ahí va el remate de Andrada, para poner el 1 a 0, para Quilmes, frente al 2 Sibi, buen remate, el delantero de Quilmes, para un costado, el arquero para el otro, y ahí pone arriba al cervecero en su cancha, frente al tiburón, que anda bastante mal, y bueno, acá sigue mostrando su mal momento, ¿no? 1 a 0, Quilmes. Acaba una jugada para atrás, Benedetto se la hace solo, sin necesidad de ningún compañero, y una picada, un golazo, un golazo de Darío Benedetto, mostrando toda su jerarquía, un jugador a nivel mundial, pudo incorporar a Boca, no le estaba dando resultados, pero ahora ya les empezó a meter goles, miren qué linda picada, realmente con toda la jerarquía de un jugador internacional, acá jugando para Boca, todo el tiempo del mundo se toma, cuando sabe jugar tenés tiempo de sobra, se la fabrica solo, gran gol de Benedetto, 1 a 0, gana Boca. Bueno, acá juega muy mal al defensa, se queda, salen caminando, la defensa de Boca, y el, no sé quién es este, el delantero este, que juega ahí en central, no me acuerdo ahora cómo se llama, anota el empate. Bueno, acá va la ley del ex, se la abren para Leonardo Godoy, la para, la adelanta un poquito, ¡pumba! Golazo, eh, golazo, pica la pelota, nada puede el arquero, pica ahí adentro, otra vez Talleres, como hemos dicho, anda muy bien Talleres, anda derecho, y enseguida se pone arriba, 1 a 0, Godoy. Remata Ignacio Escoco, casi la tapa del arquero, y lo grita, eh, ahí lo grita la gente, de, está contento Escoco, Bajardo se quiere matar, y bueno, ahí está el gol de Newells, buen fuerte, al medio, 1 a 0, el leproso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!